Bueno, mis amores, voy a regalarles tres tips rapiditos para las personas que quieran cambiar su energía así de un momento a otro. A veces sentimos mucha pesadez, nos sentimos muy cargados, sentimos que las cosas no van bien. Es necesario cambiar, empezar a movernos para mover esa vibración, cambiar esa vibración. Pues yo hay tres cosas que yo acostumbro a hacer mucho precisamente cuando siento ese tipo de pesadez. La primera es escuchar mantras, la musicoterapia. Empiezo a escuchar mantras, música con alta vibración, literalmente empiezo a meditar, empiezo a relajarme totalmente con la música. Puedes escuchar ese mantras que tanto te gusta o puedes escuchar música de piano, arpa, así. Música que pueda relajar tu cuerpo y que tú puedas conectar con esa, con esa vibración y cambiar ese chip. La segunda es las velas, las velas aromáticas, la veloterapia, la velo, velo, bueno, como se diga. Yo cojo las velas de aromas, ustedes saben que yo realizo velitas de aromas y que también están disponibles para el público. Y enciendo mi velita, enciendo mi velita dependiendo de cómo la quiero, si la quiero de ruda, de romero, de lavanda. El hecho es que siempre escojo un aroma que me sea agradable y que siempre me guste. Enciendo mi velita y me siento por un rato, me siento por un rato a programarla, a pedir que por medio de esta luz se vaya toda negatividad, que todos los pensamientos negativos desaparezcan, que el fuego destruya todo lo malo que me haya llegado, en fin. Yo empiezo a decretar, perdón, ahí al lado de la vela. Esa es la segunda. Y la tercera que no puede faltar son los baños. Yo siempre que me siento así cargada, cojo unas hierbitas, pues yo vivo en el campo y me sale más, pues, más favorable y más rápido. O cojo sábila, cojo matarratón, cojo ruda, cojo romero o escoba amarga y me hago baños relajantes o despojos de estas hierbas. Literalmente, así podrás cambiar de un momento tu vibración. Tú vas a ver si en estos momentos tú estás pesado y haz una de estas y me comentas. Guardas este video y me lo comentas a ver cómo te fue. Y verás que las cosas empiezan a cambiar, tanto mental, como física, como espiritualmente. Así que, pues, nada, mis amores. Espero que estos tres tipsitos que les estoy dando les haya gustado. Y, pues, nos vemos. Nos vemos en un próximo Tips de Bruja.